Aje tu sonrisa, cambie el mundo. Qué bonito título, ¿verdad? Que bueno, si fuera así, ¿verdad? Que esa sonrisa de cada uno pudiera cambiar el mundo, pues es posible. Porque ellos lo están haciendo, están poniendo toda la carne enlazada, están poniendo todo de su parte para que eso sea así. Y que muchas personas puedan sonreír. Bueno, pues así es el nombre de la campaña que están haciendo. Y que por eso hoy nuestro querido Patricio Moreno nos trae también a una persona que va a dirigir toda esa casa de Royal Glee que están haciendo muchísimo, que va avanzando a paso gigantado. Pero claro que hace falta muchas cosas. Patricio, bienvenido a los dos. Mira, te he traído aquí a Karina, mi lisa. Karina, encantada. Y es un placer para mí que estéis aquí. Yo creo que María ha hecho uno de los mejores fichajes con Karina, porque Karina en primera persona y en directo tiene ya un problema en su casa con su hijito. Que ella es una luchadora, una persona que trata de salir adelante día a día. Es difícil, pero ella sabe todo ese entresijo que es llevar a un hijo con esta discapacidad y con estos problemas especiales, ¿no? Entonces hemos empezado una campaña para recuperar dinero, para que nos ayuden con un poquito de dinero, para que nos ayuden para sacar adelante un proyecto que es muy interesante. Techo de cinco fundaciones, ¿sabes? Y que los padres se sientan seguros para hacer esas terapias y se sientan seguros ante un hijo con estos problemas. Las cinco fundaciones son, ahí la dice ella. Vale, pues de verdad, agradecida de que emplees también tu tiempo, ¿no? Una madre con hijo, a casa, todo. La verdad es que hay que sacar tiempo un poco para todo, es complicado y lo sé, por eso muchísimas gracias por ese tiempo que va a dedicar hoy también a todas esas asociaciones y a todo el mundo que necesita ayuda. Y que muchas veces también, yo he hablado con algunas asociaciones y que se ve un poquito, pues frenada con el tema burocrático, no saben a quién acudir, no saben quién le puede ayudar, por eso en contacto con otra persona que está en el mismo caso, y eso es muy importante, así que hoy nos va a hablar de todo eso y vamos a tener la información de primera mano. Muchísimas gracias. ¿Cuántas asociaciones componéis este proyecto? Las asociaciones son cinco, las que van a tener la sede allí, Adaimar, Adisol, Bubbles and Dreams, Fibrosis Quística, Cadi y, bueno, ya está, cinco. Ya está, ya está. Bueno, además, tenemos que decir que esta asociaciones, sobre todo la ayuda va dedicada, destinada a lo más desprotegido, que son los niños, ¿no?, a la infancia. A la infancia, a las familias, porque la familia es la base, ¿no? Entonces, si la familia está bien, el niño también va a estar bien. Y, claro, cuando te encuentras con un problema como la discapacidad, que la mayoría no hemos tenido ningún contacto con ello, de pronto tienes un montón de dudas, preguntas, no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentar toda esa nueva etapa de tu vida, ¿no? Entonces, vamos a tener un equipo muy profesional allí, de orientación y asesoramiento a las familias. Tendremos también un equipo interdisciplinar para atender al niño. Se van a hacer actividades lúdicas y, bueno, no es solo para las cinco asociaciones, sino que puede venir cualquier familia, pues, de la zona, de la Costa del Sol, de España, que quiera ser parte de la Casa Globalista. Claro, además también me quiero dejar, estaba comentando que voy a hacer tratamientos, ¿no?, de fisio, de rehabilitaciones, todo eso vais a tener también, ¿no?, enfocado. Sí, la idea es hacer una entrevista inicial con la familia, ver cuáles son las necesidades del niño, y se hace un plan, pues, individualizado para el desarrollo del pequeño, ¿no? Entonces, si necesita fisioterapia, si necesita logopedia, si necesita terapia ocupacional, la terapia ocupacional aquí actualmente no la tenemos. Entonces, es una de las novedades, y además tendremos también la unidad de fibrosis quística con sala de cobre, y eso, bueno, la sala de cobre es para repeler las bacterias, que los niños no se contagien entre ellos. Entonces, es una novedad también, hay dos hospitales en España que tienen sala de cobre, y la casa va a ser otra. La verdad que está hablando de todo esto, y yo estoy pensando, madre mía, esto será muy costoso, ¿no?, todo esto hace falta mucho, ¿no? Y la manutención, la manutención de una casa, porque tú sabes que nosotros hemos construido esta casa, luego de estar 22 años cerrada, así que estaba totalmente abandonada, no tenía puertas, ni váteres, ni, bueno, se habían llevado hasta los cables. Desde cero, o sea, hay que empezar desde cero. Y la readaptación no es solamente hacer una obra para adaptarla, porque no es lo mismo una vivienda, que tener un espacio, un multi, como este, donde la gente va a estar, y tiene que tener el niño, siempre me haría querido que tenga un aspecto de casa, ¿no?, de cuando uno va a un hospitalillo, o va a un centro de salud, o a un hospital. Que sea un hogar. Que sea un hogar. Un hogar para todos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?, tratar. Entonces, por eso estamos aquí. Un hogar, pero acondicionado para esta necesidad. Claro, pero tú cuando te pones a ver todo eso, claro, como no entiendes, empiezas a ver que los picaportes tienen que estar a tal altura, que las luces tal, que las ventanas a tal parte. Que cumplan con los requisitos que piden también, ¿no?, porque luego ir a inspectores, ya ven, esto está adaptado aquí para esto, y eso es lo complicado, ¿no? Y cada paso es un poco más de dinero, y un poco más de dinero. Nosotros, claro, nos hemos agarrado, esto es un proyecto que el pulmón es María Bravo, claro, ya ha querido que esta casa sea la primera del mundo, que se va a repetir en varias partes del mundo, y que beneficia a su ciudad, que es Marbella, y a la Costa del Sol, porque también vienen niños de Estepona, y también vienen de Fuengirola, por decirte. Sí, pero de aquí, es que nos decían, ¿no?, que eso es para niños de aquí, que no es que se va a ir fuera, ¿no?, todo esto es para aquí, ¿no? Claro, claro, eso es lo importante. Hay que tener en cuenta a la hora de ayudar, ¿no?, que las cosas, que eso la gente usa que lo mira mucho, ¿no?, que luego todo se va para afuera, todo se va al estranjero, no. En este caso, todo se queda aquí. Es que a veces somos ignorantes de eso, ¿no?, que cerca a nuestro hay gente que está padeciendo, luego de haber pasado por el circuito de la seguridad social, un montón de... De carencias. Claro, de carencias y de trabas que te ponen, porque eso es... Yo siempre recuerdo, ¿no?, cuando hablo con algún padre de este... Un niño ya de por sí no te viene con un manual de instrucciones, bajo del brazo, pero imagínate un niño con estas necesidades especiales, ¿no? Es una cosa que el padre a veces dice, le di mal, le di bien, hice bien, hice mal, le di mal este medicamento, o le hice hacer mal ejercicio, o le... ¿Sabes? Vives con una angustia, ¿no?, porque tú sabes que el niño, un niño normal te lo dice, pero estos niños puede que sí, puede que no. Claro, es verdad. ¿Sabes? Muchas veces hay que observar, o hay que valorar a uno mismo en función del día a día del niño, ¿no?, que tienes que adivinar lo que le puede estar pasando porque no se comunica manualmente. Eso lo sabe una madre, nada más aquí, la mamá. Claro, nada más que esto, pues estábamos hablando de mantener toda esta casa y todo un equipo, ¿no?, que cuide y haga todo esto posible, pues esto, porque es que no solamente que se dé una vez el dinero, sino que esto tiene que ser prolongado porque eso todos los meses el profesional psicólogo o el que hace una terapeuta, eso cobra todos los meses un suerdo, y hay que darlo de harta y tal, y por eso esta campaña, porque PDI estamos pidiendo socios, ¿no?, socios para que... Socios y donantes, personas que quieran donar un dinero. Y a ver, esto de grava, ¿no?, haciendo ahí todo, o sea, que nos asustéis, que no va a ser... A través de la persona física es el IRPF y luego el impuesto de sociedades en una empresa, que también llamamos las empresas que a veces, si tú no puedes aportar algo, puedes aportar un poco de dinero, ¿no? Siempre ponemos un ejemplo de 10 euros, que empezamos con 10, pueden ser 50, 100, 500, mejor para estos niños, por ejemplo 10 euros son 120 euros al año y que luego vas a recuperar unos 75, ¿no, Karina? Sí, no, además que normalmente las empresas, sobre todo las grandes, tienen responsabilidad social corporativa y tienen ya unos programas especiales para ayudar a su comunidad o a la sociedad en la que están, ¿no? Entonces, todo eso se desgrava y se recupera. Vuelve de nuevo a ti. ¿Con qué ayuda contáis ahora mismo en la actualidad y cuántos socios tenéis ya? Hemos empezado hace poco, no, este es el cuarto, quinto día y habrá unas 12, 15 personas recién empezando. Empresas hay tres, pero como nos pilla en enero que está la gente baja, ¿sabes? Porque está todo el mundo cerrado, los negocios están cerrados, más que nada yo me manejo en el mundo de la hostelería, que son siempre los donantes, tengo cuatro o cinco que vuelven ahora y empiezo esa campaña. Entonces, uno de nuestros principales donantes es la cañada dentro de las empresas que vamos a visitar, de todo tipo, de ropas, zapatos, peluquerías, estéticas, todas aquellas que nos pueden ayudar pues con un poquito de dinero nos vienen súper bien y después la gente se puede meter en Global GIF o Fundación Global GIF y ahí tienen un sistema para aportar dinero a aquellos particulares, a aquellas personas que no son empresas. Los particulares pueden desgrabar también a través del IRPF, entonces las donaciones que hacen pues las declaran en la renta y recuperan un 25%. Un 75%, perdón. Un 75%. Un 75%. Le decía Patricio, en un futuro igual todo, se recupera todo porque en América funciona así, ¿no? En América tú das 100 y te vuelves 100. Se puede perder un dólar pero vuelve todo, absolutamente todo porque tú has hecho un acto de caridad, has dado de tu dinero a una sociedad, ¿no? Por eso el impuesto de sociedad a aquellas empresas que nos estén viendo también nos pueden ayudar, ¿no? No hace falta, yo que sé, que nos den una mesa o una silla, puede ser también un poco de dinero para manejar este sistema de cuidado de estos niños. Hay que tener un material humano muy importante y también, claro, la gente tiene que cobrar suelos como tú decías recién y todo tiene que mantenerse. Desde la chica que limpia hasta la chica que desinfecta como el muchacho que está ahí vigilando, no sé cómo decir. Todos somos como un grupo humano importante, ¿no? De profesionales que quieren. Nosotros aparecemos aquí pero atrás nuestro es un montón de gente, yo que sé, esta Carmen, la hermana de María que tú le conoces, está Anita Tormo, está María Bravo, por supuesto, es el motor de todos nosotros, está Lidia Padilla que es una trabajadora social, está Mercedes, está nuestro maquetador que es un divino que es Tony, o sea, nos ayuda en todo, cada uno pone un equipo humano muy importante que tú sabes que llevamos ya muchos años con María y en el caso mío son muchos de más de doce, entonces, es como, es el incentivo de mover, ¿no? Luego en la casa habrá otro personal que ya está adecuado para eso, pero bueno, el Espíritu de María es eso, que esté aquí, que sea la primera casa en el mundo, que sea algo ejemplar, que sea un centro multifuncional donde tanto los familiares como los niños estén tranquilos de que hay una ayuda, que hay un poquito de paz, un poquito de sosiego en esa guerra continua que tiene un padre con estos niñitos que están así. Enseñame un poquito porque teníais, teníais como ya tenéis aquí todo hecho, ¿no? Porque, tiene un formulario, porque así lo damos a conocer y las personas que lo vean por primera vez ya está familiarizado con ellos, Este es el logo nuestro. Y se puede porque habrá personas que se dicen yo es que tengo muy poquito, le da vergüenza a lo mejor decir es que yo, bueno, a lo mejor unos aurillos a lo mejor me voy a desprender de ellos. Por supuesto. A partir de qué cantidad se puede uno ser socio. Hay una cantidad, yo siempre digo diez euros, cinco euros, porque es lo mínimo, diez euros, ¿no? Empecemos por ahí. Las empresas que sean más importantes, pues más, ¿no? Y hay un teléfono que tenemos directo que las personas tengan dudas o quieren ser asesoradas no solamente para donar, sino también porque tienen un hijito con estos problemas, una hijita, es el 952-814131, que es en nuestra oficina aquí en Marbella, que están tan mal de noche, y ahí les van a atender tanto Lidia como Carmen, como Johanna, la que esté, o sea, estamos ahí un equipo importante. Eso está muy bien que lo hayas dicho porque verá que yo dije al principio hay muchas personas para ella que no saben dónde acudir, dónde, qué hacer, sabe que hay otra persona con ese caso que le pueda, ha pasado ya por este proceso, o sea, que eso está fenomenal. y qué estaba enseñando, si no estaba enseñando ahí algo. Pues te estaba enseñando el folleto, aquí en la parte de atrás explica, pues hay ejemplos de deducciones fiscales tanto para empresas como para particulares, entonces, por ejemplo, si donas 10 euros al mes, son 120 euros al año, que no es nada, o sea, que te deducen 90 de la renta, y en realidad estás pagando 30, entonces con 30 euros. Eso es lo que te haría dar el ejemplo. Oye, de verdad, que está bien, pero bien. Está muy bien. Sí, sí. Hay que hacer un llamamiento para que la gente se conciencia porque la verdad yo le decía a Patricio, de verdad es que hay tantas asociaciones, hay tantas y todas ellas necesitadas, claro que tú dices, ay, y ahora una más, ahora no sé qué, ¿no? Pero es que realmente luego tú miras las cuentas y tal, y dices, pues es que realmente que no he dado nada y estoy ahí ayudando a los que lo necesitan. Claro, y en este caso somos el techo de cinco fundaciones, no estás ayudando a una sino a cinco, ¿no? Sí. Oye, la persona también que está muy aburrida y dice, ay, me gustaría colaborar con alguien, ser voluntario, ¿también necesitáis voluntarios en la asociación? Vamos a necesitar muchos voluntarios. Claro, porque hay personas que pueden dedicar su tiempo porque no tienen nada que hacer, sus hijos ya son mayores, están trabajando y dicen, me gustaría dedicar mi tiempo también a ayudar a otra persona, pues eso también es muy bonito, ¿verdad? que tú puedas ayudar. Va a ser falta de todo, hay psicólogos, pedagógos. Es súper gratificante. Y aparte, tú sabes que cuando tú das algo de ti, a veces es tan efímero el paso por la vida de las personas que nos ponemos con el teléfono que si es el último número, que si las gafas, que si el coche, que si los impuestos, que si la casa. Y luego hay cosas más humanas que te llenan, ¿no? Que te llenan de verdad. Que tú ves que hay, siempre hay alguien que está peor que tú, eso es ley. Y si tú ves madres luchando así, padres luchando con hijos, con necesidades especiales, te das cuenta realmente que tú no tienes nada, que no tienes ni siquiera de qué quejarte, ¿no? Entonces, cuando vas ahí y entras en contacto con ese mundo verdaderamente, es cuando te das cuenta de lo rico que eres y de un montón de cosas que tienes, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que ahí esa parte, estamos hablando de la casa, de acondicionarla y tal, y está luego por otro lado la gala que hacéis todos los años, que ya me adelantaba que este año sí viene Eva Longolia con toda su familia. Hasta el bebé. Todo. María es la culpable de todo esto porque María es la que trae gente, María es la que trae los famosos, María es la que nos mueve en la parte más importante, nos consigue gente con dinero, inversores que puedan venir y tal, entonces, pero la lucha es permanente, claro, ella sola no puede abarcarlo todo, ¿no? Entonces, siempre hay que delegar, ¿no? Se le diga en nosotros, todo otro equipo, ¿no? Pero este año sí, tengo conocimiento que ella viene, viene con toda la familia y viene con la babysitter, el bebé, el marido, todo el mundo. que la gala la llenáis este año. Y vienen amigos muy importantes de Hollywood, que no puedo adelantar nada, pero vienen, ya lo veremos aquí por la calle. Será en el mismo lugar de siempre, va a estar enfocada igual, ¿no? Va a haber cambios este año. Este año está enfocado en la casa, Global Gift, que necesitamos ese dinero, más que nada para la primera fundación y luego beneficiaremos a otras fundaciones, habrá premios importantes de filantropía, de personalidades muy importantes del mundo de la política y del mundo social, ¿no? Que aportan siempre su persona, que este es el sistema que María quiere, junto con Eva Longoria, ¿no? que es lograr que personas muy famosas o de una talla muy importante den su brillo de estrella de Hollywood para ayudar en estas causas, porque ellos no cobran nada para venir aquí. Nosotros les ayudamos con el alojamiento o una empresa aérea nos ayuda con los tickets, pero ellos vienen totalmente gratis, que eso es muy difícil también de conseguir, ¿no? Claro, ellos tienen una agenda también apretada con su trabajo y que, bueno, que hagan esto gratuitamente está fenomenal, ¿eh? Pues antes de finalizar la entrevista me gustaría de cada uno de vosotros haga un llamamiento para que la gente se haga socio, se conciencia de los problemas que hay, que tienen muchas personas y que puedan ayudar con una aportación, pues fijaros, tan poquito de 10 euros al mes. Sí, sí, sí. Pues haz que tu sonrisa cambia el mundo, hazte socio de la Casa Global Gifts. La Casa Global Gifts en Marbella al acceso a un montón de gente de la Costa del Sol es importante ayudar a gentes y familias que están aquí, te sentirás mejor, te sentirás bien. Pues la verdad es que fenomenal. Todos van portando granito de arena. Claro. Sí, que es verdad, muchos granitos en una montaña y eso es muy cierto. Muchísimas gracias por venir. A ti por ser solidaria e invitarnos siempre. Ya sabéis que es vuestra casa, esta es vuestra casa para lo que queráis, aquí estamos siempre dando difusión de todas estas noticias y informando que para eso estamos. Así que muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a esto y que estamos nosotros también para atenderos siempre. Gracias. Y de verdad a vosotros. Esperemos que muy pronto ya esté todo ya en marcha, vayamos ya a ver las instalaciones, todo funcionando, todo ahí. Seguro que así será. Ya iremos también a hacer repasitos por la casa. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos.